¡Cabelleras contra cabelleras! ¡Cabelleras contra cabelleras sin insultos y en caso de haber empate perderán las cabelleras las dos luchadoras a dos de tres caídas sin límite de tiempo! En esta esquina, la monja asesina, Rosy Moreno. En esta otra, la encantadora, Vicky Carranza. Pues bien, amables amigos, aquí se está iniciando esta disputa de cabellera contra cabellera, Vicky Carranza para Rosy Moreno. Vamos para que usted las identifique. Vamos para que usted las identifique. La monja asesina es la señora Rosy Moreno. Vicky Carranza es la dama que tiene ahí el traje negro con un color rosa mexicano auténtico. ¿Estamos de acuerdo, don Luis Hernández, o le cambiamos? Estamos de acuerdo, mi querido doctor. Mientras tanto, aquí están castigando a Rosy Moreno. Rosy Moreno trae un traje que le regaló la dama de la lucha libre, doña Guadalupe Blancarte. Que se lo trajo de España. Es un modelito que no les decimos el nombre. Pero fue traído allá de la Gran Vía. También estuvo en la ciudad con David. Y es un modelo que usted estará de acuerdo que es bello. Y la dama de la lucha libre se lo trae. Mientras tanto, aquí Vicky Carranza. Años, años en la lucha libre de nuestro país. Aquí está castigando de esta manera. Vean esto. Una plancha magistral. Sí, le causó daño. A la señora Rosy Moreno. Imagínese usted, imagínese usted. Tener a Rosy Moreno de consorte, mi querido Luis Hernández. Tendría que cuidarme de no llegar tarde, mi querido doctor. No, pues estaría verdaderamente complicada. Complicada la situación. Todo marcharía a la perfección. Salvo de que usted aprendiera defensa personal. ¿O cómo ve Luis? Yo creo que ahí ni la defensa personal podría hacer una arma para decir, pues se me pasó, me olvidé del reloj. Pues esto es lo que sucede. El golpe de paquete de Manaíta, muy de arte marcial. Mientras tanto, aquí la señora Vicky Carranza. Es sometida. Rosy Moreno estuvo retirada. Ahí hay una doble palanca. Y se acabó. Se acabó la primera caída. ¡Sí, señor! Ahí le metió unas pinzas a la cintura. Tijeras. Apretó fuertemente. ¿Ven las candilejas? Que nos dicen que en México hay grandes estrellas de la lucha libre profesional. De esta manera vamos a ir a la repetición para nuestros hermanos de la supercadena Galavisión. Con un saludo muy afectuoso, muy especial para el público de Guatemala que nos sigue semana a semana y a don Jorge Reyes Alonso. Vean esto que es un poema. Jorge Reyes Alonso, promotor, que apoya mucho al luchador mexicano. Y qué bueno que mexicanos vayan a tratar de destronar a este astro de oro. Y Tirata Morgan, estamos seguros que lo va a hacer. Este luchador cuando se presente en Guatemala va a ser la sensación. Mientras tanto, aquí tenemos al público selecto. Público selecto que ha estado. Incluso nos comenta la señora Blancarte que viene de España que a muchos de ellos los vio en las salas de concierto, mi querido Luis. Seguramente que ha de haber asistido a las galas. Exactamente, en las galas ahí. Las vieron, bueno, pero nos vamos a la segunda caída con mi compañero y amigo Luis Hernández. Aquí estamos ya en la segunda caída. Vicky Carranza en el centro del ring a la espera de la monja asesina Rossi Moreno que al fin se decide a entrar en el cuadrilátero de 6x6 en el caballazo. Sin embargo, tiene mucha elasticidad, Vicky Carranza. Tiene mucha pero, ¿es sí? No hay pero, porque ahí la ha echado fuera del ring. Para que se inicie la cuenta larga. El conteo de los 20 mientras Rossi Moreno, clamando piedad, se refugia en el público. Ahí se incorpora y viene decidida de inmediato castigo, rudeza, genio temperamento el que tiene la monja asesina Rossi Moreno. castigando con fuerza la pierna de Vicky Carranza pues a fin de igualar este combate y ahí estampando sobre la humanidad de Vicky Carranza que se duele al castigo de la rodilla. De cualquier punto de apoyo la monja asesina se detiene para castigar en forma violenta a Vicky Carranza que de por medio pues está la cabellera. Si Sansón tenía toda la fuerza en la cabellera pues imagínense ustedes en estas damas que aparte de la fuerza pues es parte de su belleza y es lo que están exponiendo aquí en la Catedral de la Lucha Libre amigos de Galavisión aquí en la Arena México. Pequeño se le hace el ring a la monja asesina que despiadadamente está descargando la violencia ante Vicky Carranza que se duele al castigo. el conteo de los 20 del referee y una recepción nada amable y el talón de Aquiles ha sido esa pierna derecha de Vicky Carranza el centro del castigo que está ejerciendo la monja asesina Rosy Moreno. Descomunal las descargas violentas y toma vuelo. una reacción muy violenta la de la dama asesina que toma de cualquier punto de apoyo de la humanidad de Vicky Carranza es el centro del ataque pero hay reacción de Vicky. Esta es ahora la otra cara de la moneda y cuando está haciendo lo mismo a lo que estaba sometida Vicky Carranza vino la protesta de Rosy Moreno. las pasadas voladoras y se duele todavía del castigo Vicky Carranza a la espera de que suba Rosy Moreno mientras el conteo del referee sobre Rosy es violenta de veras la reacción que tiene Rosy Moreno ahí está una plancha con las espaldas planas y el conteo de los tres y este digamos que es un pilón no conforme Rosy Moreno con que ya igualó las caídas en el principio Dios creó el cielo y la tierra y creó a los animales que habitan el mundo y del pan ya le dio vida a su máxima obra el nombre el gran pasaje de la Biblia la creación ahora en un extraordinario videocasete presentado por primera vez en español y Dios le dio al hombre una compañera y la mujer y le dio a ambos todo lo que en el paraíso había pero la serpiente engañó a Eva y a Adán haciéndolos comer del fruto prohibido ¿qué te pasa? Dios lo prohibió ¿por qué Adán? la creación disfrute con su familia esta gran historia bíblica y además reciba con su compra otro videocasete en el pasaje bíblico de San Juan y Galida la historia del hombre más fuerte del mundo y la mujer que lo traicionó ordenen los dos videocasetes la creación y San Juan y Galida por su 9995 llamando al 1-800-34-GATÉ un mensaje espiritual que unida a toda su familia cuando a mis padres era todo más difícil cuando nadie parecía responder una voz se levantó y la frente la escuchó que es una visión y la atención y la atención está siempre en su casa en Víctor Clobin el crédito es gratis no le cobran ni un solo centavo de intereses y es muy fácil tener crédito en Víctor Clobin no importa si usted nunca ha tenido crédito antes o le ha negado crédito en otra tienda en Víctor siempre decimos si mire la calidad de sus finísimos trajes Johnson es sumamente alta todos los detalles son perfectos además todos los trajes Johnson tienen acompañados una camisa de vestir y una corbata fina absolutamente gratis por tantas razones venga a Víctor Clobin 242 Sur Broadway en el centro de Los Ángeles ahí vemos la repetición tuvo una reacción instantánea Víctor Carranza tratando pues de tomar venganza de todo el golpequeo que recibía de la monja asesina pero el dolor es reflejado arrastrando la pierna derecha ahí el talón de Aquiles quedando a merced de Rossi Moreno que descargó violenta furia en esa plancha quedando las espaldas planas con firmeza en el conteo de los tres segundos y todavía un extra un extra de Rossi Moreno para igualar el combate la primera caída que fue para Víctor Carranza y dentro de la lucha de estrellas la segunda ha sido para la monja asesina bien amables amigos estamos en el arranque de la tercera caída en este arranque enorme de una tercera caída que va a ser definitiva una lucha de cabellera contra cabellera no indulto y aquí puede haber complicaciones aquí está un cangrejo la cara está contra la dona Rossi Moreno muy preocupada de no deteriorar mucho este traje que hoy está estrenando aquí está invalidada la lucha porque hay cuerda y qué mejor que está con nosotros un destacado luchador mexicano que es el tigre hispano es un placer saludarte Ventura Buenas noches es un placer para mí volverlo a saludar qué novedades nos puedes platicar acerca de esta lucha cómo la estás apreciando bueno estoy viendo que están peleando muy recio muy fuerte creo que no es una lucha muy vistosa pero es fuerte es de de mujer a mujer esto se puede definir que es para los buenos conocedores a la lucha pues sí yo creo que pueden dar un poquito más de espectacularidad pero esta lucha cuando son de apuesta se dedican más a ser llaves para alcanzar al luchador contrario en este caso luchadora contraria se dice que este tipo de luchas es la más difícil porque es uno a uno y es mostrar los recursos y claro en este caso tienen que demostrar cada luchador sus recursos y ahí es donde ve el público que luchador o luchadora es el que vale más porque aprecia todas sus llaves en su extensión de la palabra pues muy bien a lo largo de la transmisión Ventura Laoz el destacado tigre hispano luchador mexicano por cierto a todos nuestros hermanos ya habla hispana ya habla castellana ya en Barcelona pues saludos a Martín el amo y señor de la calle del Carmen y las tablas las ramblas las tablas son las que nos queremos engullir donde están la feta las ramblas y el Carmen la calle del Carmen allá en la ciudad condal en Barcelona al amo y señor Don Martín a Davis a Davis este Davis perdón a usted la expresión es un auténtico malandrín tiene la sangre más negra que el hipoque el chapopote es rudísimo es rudísimo una pasada de lado ahí ahí porque va a volar la plancha desde la tercera de la señora Rossi Moreno a Davis a Davis a Davis es rapidito mientras tanto también está jalando del pelo Rossi Moreno es la que está abajo Vicky Carranza es la que está arriba y de esta forma lo está manejando ahora sí ahora sí va a ir sobre Davis sobre la humanidad de este referee rudo un giro por ahí el toque de espaldas mientras tanto el toque de espaldas ahí chocó la cabeza y esto se llama la rueca esta es una huracán y se llevaron a Davis tendrá que ir con su peinador el gran Davis porque créame antes de venir pasa con la esteticista ahí el giro de la muerte y le volvió a dar en serio hoy va a llegar Rossi Moreno y su marido ni la va a reconocer el marido del luchador mi querido Luis Hernández su marido es el doctor Wagner Jr. entonces concretando Luis Hernández te portarías bien si tuvieras una compañera luchadora llegaría implorando y de rodillas así tocaría la puerta y con tu traje de luchador para no lastimarte las rodillas el puente olímpico y a punto a punto una lucha que es mágica una lucha que es harto harto violenta cuidado 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 porque esto se llama el corner suple la esquina del suple cuidado porque puede caer fuera aquí está el suple registró muy bien con la planta de los pies cuidado eso está prohibido eso está prohibido y qué bueno y qué bueno que está aquí ventura la otra opinión de esta ventura esta llave está prohibidísima ni la comisión de box y lucha lo permite porque eso puede fracturarle el cuello ahí de inmediato desnocamiento pues aquí aquí tienen y vean la posición en que quedó la señora Vicky Carranza aquí la tienen ustedes y algo se acerca ahí enrique llanes hay que seguirlo hay que seguirlo enrique llanes le está diciendo algo al gran davis que eso no está permitido eso no está permitido enrique llanes se lo está diciendo que eso no está permitido y hace bien porque este es un espectáculo profesional puede haber ahí el problema dice que le va a levantar la mano y aquí pueden pegar a las dos porque no va a ser reconocido el triunfo no le han levantado la mano aquí enrique llanes le va a decir espérese estate ahí y hoy pues queremos recordar a un gran pero a un gran amigo al gran Miguelito que era el fígado oficial de esta arena que ya tiene más de un año de fallecido y lo recordamos con un enorme cariño van a esperar a que se recupere ahora la verdad yo no sé Davis hasta donde sepa de medicina o donde sepa de primeros auxilios pero para que la levanta con un masaje no va a remediar nada si está fracturada o está fisurada ahí está el doctor el doctor Davis se va a quedar con la cabeza ahí le dice que se vaya a su esquina le dice bajo mi responsabilidad se baja y creo que aquí Enrique Llanes está actuando acertadamente ahí está luciendo el modelito que le trajo doña Guadalupe Blancarte pero nada más vamos a ver qué es lo que sucede bueno pues si le van a cortar el pelo si le van a cortar el pelo porque de no haber decidido aquí podría prestarse a una inconformidad del público yo creo que a la señora Moreno la van a sancionar por haber ganado en esas condiciones vean nada más el pelo de la señora Tiki Carranza que se me imagina que se me imagina mucho al rey del reggae este ritmo jamaiquino está como tejido ahí y esto don Luis Cabrera se terminó le están cortando el pelo que se me imagina Vicky Carranza la tecnología ha avanzado mucho mi querido Luis Hernández imagínate con tijera una podadora mecánica la que va surcando el cráneo de Vicky Carranza que ahí está soportando quieras que no la humillación al haber sido derrotada ante la monja asesina Rosy Moreno pensar que hoy en día los champús cada vez están más caros doctor así es así es se dice que el nopal tiene propiedades excepcionales para el crecimiento del cabello se han hecho descubrimientos muy interesantes sobre el nopal un vegetal muy nuestro esas gotas son de sudor las lágrimas las deja para cuando esté ella sola pero está mostrando la dignidad de las féminas el gran Davis está contemplando también su obra porque hizo lo necesario para que la raparan una digna una digna derrota para la señora Vicky Carranza que así le están aplaudiendo y esto es el colofón cuidado le puede cortar la oreja eso es peligroso Luis Hernández ya me imagino ya me imagino que connotación estaba haciendo mi querido doctor pensando en el corte de orejas del singular espectáculo la fiesta de los toros así es Luis y de la cual eres un gran experto tú gracias doctor pues ahí contemplando la obra de Rossi Moreno culminada totalmente cuando vemos la repetición en esa preparación esa llave de alerta como una especie de estaca como piloteando como si trataran en una obra de construcción de pilotear con un enorme poste así descargó su fuerza Rossi Moreno sobre la nuca de Vicky Carranza que además de haber perdido hola amigos le habla Carlos Hidalgo para Pireles casa famosa de los precios Red Tech donde tenemos sobre 1500 caros nuevos disfrutados tenemos dos tiendas Dodge y Eagle en Southgate y Ford en Bellflower este fin de semana en Dodge tenemos un 84 Toyota Corolla solamente 39.95 un 87 Chevy Celebrity solamente 59.95 el reencuentro con el legado musical único de Vicky Ballard por Pirellamando al número en pantalla música que abarca tres generaciones en solo ocho meses Vicky Ballard era a los 17 años el principal rockero de América su vida y carrera la sorprende la tragedia su música rock continúa la banda Vicky Ballard Wait It It ordena ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella en 2 LB o cassette solo 14.95 y ahora en 5 contacto solo 16.95 escriba o llame ahora el primer semanario deportivo en español en Estados Unidos ya llegó a California informaciones de su deporte favorito béisbol fútbol básquetbol boxeo atletismo ciclismo natación tenis automovilismo y todos los deportes ahora en éxito deportivo exija éxito deportivo el semanario deportivo en el comercio de su vecindad más cercano a usted éxito deportivo todas las semanas lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo en ese estilo Cháboros Guerrero más para año 2000 y como capitán de su bando cien caras en la esquina opuesta sus consercientes San Dánico Rayo de Calismo Junior y como capitán de su bando Lismar pues bien amables amigos vamos para que usted los identifique máscara año 2000 es el hombre que tiene la máscara blanca y que tiene más dibujos bien caras es el hombre que tiene la máscara abierta de la boca Chavo Guerrero de amarillo Lismar de azul satánico de negro y rojo y el rayo de Jalisco inconfundible esa es la voz de mi compañero y amigo Luis Hernández y aquí se inicia el combate la rivalidad que ya existe entre este trío de rudos y este trío de técnicos ya es de años atrás y sin ir muy lejos en la función pasada el Chavo Guerrero desató la furia de pasiones como recordando a su padre al espectacular y atómico Gori Guerrero amo de las tempestades tenía como compañero al rayo de Jalisco y a Satánico y como dicen por ahí volteó volteó la espalda porque ahora son sus rivales y esa rivalidad que tienen cada vez más acrecentada es la que se está llevando a cabo hoy en día el Satánico ante Chavo Guerrero el de las mayas rayadas un enfrentamiento con Satánico y sacando y sacando de sus casillas cayendo en la trampa de Chavo Guerrero el Satánico sujetando fuertemente las extremidades pero gira y de inmediato el auxilio de los enmascarados blancos los hermanos Dinamita los zapatillos Chavo Guerrero del Paso Texas la misma medicina de uno a otro quien saldrá vencedor pues todo el paquete de esta lucha ha cargado sobre Chavo Guerrero nuevamente el castigo al brazo en esa palanca pues hasta allá va fuera del ring no se vale pero también está sujeto como si fuera Chicle hasta que Chavo Guerrero empieza con sus rudezas características y ha dejado a merced de los Dinamita que están haciendo explotar el TNT sobre el Satánico ahí están los hermanos Dinamita este es Ciencaras y este es el Rayo de Jalisco dos zapatillos frente a frente y el enmascarado azul el acapulqueño Lismarck pero todo queda entre zapatillos entre los que han nacido en la tierra mojada advertencia del güero Rangel el referee para que no recurran al puño y se lleve y se lleve esta lucha dentro de la mayor técnica pero la gente también explota porque está de parte pues lógico de los técnicos y como un rayo simulando el dibujo que tiene en su máscara el Rayo de Jalisco Junior así se desplaza sobre el ring pero ya les decíamos que la rivalidad es contra el Chavo Guerrero mientras se decide quién de los tres rudos de comunales interviene Máscara Año 2000 el de la Máscara Blanca con dibujos ante Lismar el acapulqueño castigo al brazo en la palanca y de 100 caras las 100 son de furia pero también el rayo el rayo descarga la de él y en este duelo a ver quién tiene más furia pues ya se estableció todos contra todos mientras Lismar y Máscara Año 2000 estaban frente a frente pues ahora el rayo de Jalisco descargando golpes a diestra y siniestra mientras el acapulqueño con sentido del público el azul el de las ráfagas el mago Lismar ante Chavo Guerrero lo hizo volar y dio una vez y quería irse fuera del ring ahí está a placer el mago Lismar ayudado por Satánico doble el castigo y ahora el rayo de Jalisco una furia desatada la que tienen este trío que se les ha hecho pequeño el encordado de 6x6 lo han prolongado hasta la tarima y vamos a ver a los encapuchados blancos Máscara Año 2000 frente al rayo esta es una recepción muy al estilo del golpe del año 2000 culminado como rayo quedó en la lona el Junior castigo descomunal castigando a placer pero cayó en la trampa del rayo quien vencerá ahí está el pasito arrayado y el segundo más el jarabe tapatío un jarabe tapatío muy al estilo del rayo que ha hecho que huele fuera del ring bonitos lances es lo que trae el rayo de Jalisco una condición física del zapatío muy extraordinaria haciendo sacar de sus casillas así en cara y si de rivalidad se trata la de satánico ante su antiguo compañero hasta hace ocho días en esas pinzas voladoras de satánico ante Chavo Guerrero a domicilio al domicilio de la familia salió volando el Chavo Guerrero lucha pareja de toma y daca un auxilio constante de los tríos y la multitud que ruge el encapuchado acapulqueño Lismar mientras se decide Cien Caras a toma y daca pero esta es la respuesta de la magia que tiene Lismar ahí está la patada de full contact y cuando lo hizo girar ahí recibe el castigo la maldad también se paga y la queja de Cien Caras una plancha máscara 2000 ante el rayo de Jalisco tomando vuelo para restarle la fuerza pero también fuerza tiene el rayo de Jalisco y quien vuela espectacular es el mago Lismar hace lo propio del satánico y haciendo la huida el Chavo Guerrero que ya no quiere pero de veras ni saber quien es el que está enfrente mientras la caída se la han adjudicado los técnicos el Chavo Guerrero huyendo ante el satánico diciéndole que calma que haya paz que haya hermandad que haya armonía sin embargo el mismo público sabe que esta es una de las tretas del Chavo Guerrero en el Grammy Ghost los Tigres del Norte los Tigres del Norte ahora listos para hacer rugir a su público en dos fabulosos videocasés 34 de sus más grandes éxitos en vivo y a todo color llévese los éxitos de los Tigres del Norte a su casa en estos dos videocasés llenos de los Tigres del Norte y su música por solo 29.95 disfruta de la fuerza y el sentimiento de los Tigres del Norte con estos memorables videocasés por solo 29.95 pida a los alumnos 834 Datel esta promoción es oferta exclusiva de Datel y no se vende en tiendas un accidente no solo afecta a su trabajo y su salud sino también a su familia ¿por qué por qué lo llamas acento de protección? ¿por qué lo llamas acento de protección? ¿por qué lo llamas? 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 hola amigos le habla Carlos Hidalgo para Pideles casa famosa de los precios red pegs donde tenemos sobre 1500 carros nuevos disfrutados tenemos dos tiendas Dodge y Eagle en Southgate y Ford en Bellflower este fin de semana en Dodge tenemos un 84 Toyota Corolla solamente 39.95 un 87 Chevy Celebrity solamente 59.95 pida a los Dodge en Jeep Eagle y damos Ford Bismarck iniciaba el castigo sobre 100 caras que se quejaba ante la dupla de refere quiso salir muy carico el 2000 y cuando vino la reacción del rayo de Jalisco la pagaron caro la pagaron caro los rubros el vuelo en esas patadas del mago como traídas desde la quebrada del Bismarck para adjudicarse esta caída pues bien nos vamos a lo que es el inicio de la segunda caída Chavo Guerrero ha estado en un predicamento una gran verdad es que a Chavo lo han tratado fatal aquí lo tienen ustedes Chavo Guerrero viene de la gira de Japón donde le fue muy bien así está así está castigando aquí Chavo se lo está llevando con un suple está pidiendo que entre el de Lagos de Moreno Jalisco siempre recordamos a todos los habitantes de esa rizueña población jalisciente mientras tanto el rayo pasando de frente cierren 127 kilos de pura aceleración y ahí quedó el rayo sí señor estos son auténticos malandrines aquí le dio a su compañero le dio a su compañero sobre Lismar Lismar que es el genio azul que hermosa sacada una alita ahí le metió el antebrazo como no queriendo Chavo Guerrero me gusta más como registra Lismar y este es el vuelo sí señor estamos en el comentario de Luis Hernández abajo del ring el Chavo Guerrero tomando desquite de Lismar pero saca fuerzas de flaqueza el mago el genio azul que le brota la rapidez y ya están incorporados ahora en el duelo entre los zapatillos en el que aquel que se descuida sufre las consecuencias mi querido doctor así es Luis mientras tanto aquí las acciones continúan sobre el campeón mundial de los pesos semicompletos el gran rayo de Jalí así están castigando para que aparezca el genio y de esta manera lo están tratando está castigando de esta manera es que este Chavo Guerrero que dio el cambiazo llegó como un luchador limpio después del Japón ya no buscaba quien se la hiciera sino quien se la pagara allá en Guatemala nuestros hermanos de habla hispana van a disfrutar la incursión de grandes luchadores mexicanos que van a ir a mostrar su gran sapiencia y una gran verdad es que la ida del pirata Morgan les va a dejar satisfecho es un figurón ni que fabuloso Blondie el pirata seguro le va a quitar el campeonato mundial a superastro al astro de oro perdóname usted ese genio guatemalteco sin duda alguna la televisión ha abierto fuentes muy importantes de trabajo para brillantes luchadores mexicanos hay luchadores que hace tiempo que no se presentan en México porque están cumpliendo contratos tan importantes en todo el mundo ya virtualmente esta segunda caída ha sido a favor de máscara año 2000 de 100 caras el echavo guerrero ah que bárbaro que bárbaro se están extremando una urbe es un gozo y excitante para la imaginación Guadalajara hace que México por su belleza se pinte solo Guadalajara la tierra del jarabe tapatío Guadalajara mexicanísima y prof de la urbe cosmopolita que por su belleza hace que México se pinte solo Galavisión con el sabor de México amigo ¿tiene problemas aprendiendo inglés? estoy tan cansado y tan confundido y ni siquiera aprendo la pronunciación correcta pero no supra más usted lo que necesita es la máquina del lenguaje ¿la qué? la máquina del lenguaje señora ¿en qué trabajaba en su país? yo era secretaria pero imagínese aquí necesito hablar inglés usted lo que necesita es la máquina del lenguaje ¿la qué? la máquina del lenguaje moderna divertida y probada para aprender inglés libros selecciones audiocassette grabadora audífonos todos los elementos para obtener la pronunciación perfecta decídase llame ahora para más información y recibirá este útil diccionario gratis solo por llamar gracias máquina del lenguaje por hacer mis sueños realizados llame ahora al número que aparece en su pantalla para mayor información y recibirá su diccionario gratis una llamada puede cambiar su vida ingrese a la era de noticias del mundo por mi parte de la actualidad nacional e internacional los deportes con la información más completa y oportuna la sección de entretenimiento con más entrevistas a las estrellas suscríbase a la única cadena de periódicos en español de noticias del mundo a petición popular finalmente restaurantes opcionería siete mares llega a la ciudad de Santa Ana como siempre ofreciendo lo mejor en comida de mar incluyendo nuestros nuevos platillos langosta estilo puerto nuevo parrillada de mariscos gran botana de camarones exquisitas combinaciones de mariscos preparados estilo a su manera todo esto lo ofrecemos también en nuestras demás localidades del este de los ángeles y en lingos el siete mares lo espera en la esquina de McFarren y Bristol en Santa Ana el trazo y colorido inigualable de la ciudad colonial de Zacatecas hace que México por su belleza se pinte solo Zacatecas raya de la arquitectura mexicana llena de un encanto particular una obra de arte México se pinta solo Galavisión con el sabor de México ¡Qué bárbaro! se están extremando en rubeza un reguilete y quebradora aquí un reguilete y quebradora una pasada de frente la tercera caída adelante Luis esta va a ser por la caída decisiva ¿Soportarán más castigo los técnicos? pues esto lo vamos a ver a merced tienen al satánico Chavo Guerrero un castigo despiadado el que ejerce sobre el satánico que si es bien que se acuerde de su nombre su nombre de batalla pues puede surgir ahí el satanismo pero como se ha portado con pasivo al igual que el rayo de Jalisco ante los hermanos Dinamita que le han roto la máscara agarrando la de veras contra su paisano 100 caras y máscara año 2000 que a punto están de desenmascarar al rayo de Jalisco Chavo Guerrero trajo toda la furia desde Japón toda esa represión que no pudo extrovertir por allá por el lejano oriente ha venido hasta acá pero pues si de reacciones se trata ya vemos ahí al rayo de Jalisco que a media luz como le ha quedado la máscara está ahora tomando venganza crueldad por crueldad pues ahora el rayo ante máscara año 2000 y contagiado de veras de esa descarga furiosa está el mago acapulqueño Bismarck y para no hacer maltercio el tercero el satánico haciendo lo propio ante Chavo Guerrero a toma y daca duelo combativo quien contra quien hasta el rey y vuela ahí están duelo de fuerzas duelo de puñetazos no hay mayor reacción el que tenga la mano más pesada es aquí el que va a salir ganando el satánico cobrando venganza ante Chavo Guerrero que ya clama piedad pero la reacción de cien caras ahora ante el encapuchado azul por sorpresa ha llegado el rayo y a dúo un castigo a cuatro manos mientras tanto de hinojos no hay piedad no hay clemencia entre el Chavo Guerrero y el satánico ya se duelen del castigo y vaya que se han soportado esa crueldad esa reacción una pasada del satánico y de veras ya no sienten lo duro sino lo tupido espalda plana rompiendo el Chavo Guerrero que habrá comido vitaminas instantáneas en reacción las del satánico ante el Chavo Guerrero pues también vitaminas traídas desde Jalisco esos jarabes zapatillos que han comido que han tomado los hermanos Dinamita el vuelo espectacular del acapulqueño que ahora soporta el castigo y si de auxilio se trata ahí está en cadenita el candado de Nismar al encapuchado blanco y luego al satánico al Chavo Guerrero y llegando a la secteta bien cara a la maquinita una pequeña víbora de la mar vamos a ver para aplicar ahora la estrella los técnicos sobre los rudos sacando fuerzas de flaqueza y ahora en duelos de mano a mano espaldas y apenas oyen el segundo golpeteo sobre la lona y reaccionan que es una barbaridad pero esta rivalidad que tiene el satánico ante el Chavo Guerrero ahora con el auxilio de Nismar por partida doble el rayo de Jalisco falla en su intento de tope y ahora van sobre Nismar sin embargo la reacción quien se dará espalda espalda plana una especie de mecedora de pronto surgió ahí vemos unos para arriba el auxilio del rayo y otros para abajo y la gente emocionada de veras nadie se da por vencido el rayo de Jalisco espectacular plancha sobre uno de los hermanos Dinamita y el resolfeo del Ismar fallando una quebradora en lo alto de Chavo Guerrero haciendo rendir a Satánico y el triunfo Tapatío los orgullosos hermanos Dinamita ahora acompañados de Chavo Guerrero llevándose la caída pero todavía tienen más han traído toda la furia de Plaquepaque allá del barrio de Santa Cecilia la tierra de los mariachis y ellos no son mariachis porque han cobrado venganza cruel sobre el satánico Chavo Guerrero hablando el mismo idioma con el comisionado Enrique Llanes pero nos vamos aquí a la repetición cuando a base de la estrella el bando comandado por Lismar trataba de acabar sobre estos rudos descomunales que al romper el castigo reaccionaron en forma por demás violenta duelos de mano a mano un castigo doble sobre Chavo Guerrero y ahí quedaron a merced reacción violenta cargada de dinamita y ahora se convertían después de castigar en castigado ahí está la espalda plana y todavía como no queriendo aceptar el hecho que hayan permitido esta dupla de referes la violencia pero como dicen por ahí amigos de Galavisión no se vayan que todavía viene lo bueno la lucha estelar el duelo México tierra de canto habla su gente a través de la voz de sus ídolos presentados ahora en un festival ranchero gracias juzgo juzgo de la lucha villa lola beltrán un videocasset de leyenda con las 20 estrellas de la canción ranchera en un concierto único mi miquel de la hija de la villa no antes se reunieron las estrellas más grandes de la canción bravia en un homenaje a méxico no se pierda la oportunidad de tenerlos a todos juntos en este extraordinario videocasset, y además reciba gratis un bellísimo calendario con las más bellas fotos del paisaje mexicano. Adquiera el video de las grandes voces rancheras y el calendario por sólo 24.95. Ordenelo al 1-834-Catel, un video para que le sienten muy hondo la música de México. La campaña de justicia laboral se ha convertido en la herramienta indispensable para que en caso de un accidente de trabajo usted reciba la ayuda médica legal que necesita. Recientes estadísticas demuestran que quienes han hecho uso de esta herramienta de justicia han recibido mejor tratamiento médico, terapia, rehabilitación y además, una mayor compensación económica. Llámenos y beneficiese. Dentro de protección legal, teléfonos imposibles de olvidar. Hola amigos, me habla Carlos Hidalgo para Pideles, casa famosa de los precios. Donde tenemos sobre 1500 carros, nuevos discusados, tenemos dos tiendas. Dodge, Jeep, Eagle en Southgate y Ford en Bellflower. Este fin de semana en Dodge, tenemos un 84 Toyota Corolla, solamente 39.95. Un 87, Chevy Celebrity, solamente 59.95. Hidalgo Dodge en Jeep Eagle. Hidalgo Ford. Pues bien, aquí ya están llegando, ya están llegando los actores principales. Vamos a escuchar el anuncio oficial. En el momento, cabellera contra cabellera, sin minutos, y en caso de haber empate, serán rapados los dos juzgadores. Luzgarán, de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, el encendida, Jerry Estrada. Bueno, 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 esto es lo estelar de México para usted. Javier, el monarca cruz, el hombre que le han dado en llamar en tijera de oro. De Guadalajara, Jalisco. Mientras tanto, así empieza, Javier, el monarca cruz. Por su parte, Jerry Estrada, reguilete quebradora. Espectacular. E inmediatamente... E inmediatamente... Ahí va una patada a la Filomena. Ahí va una patada a la Filomena. Javier Cruz y Jerry Estrada... Van a dar una lucha excepcional. Porque ambos tienen facultades, ambos tienen recursos. Aquí lo están sacando de lado. Esta forma, el monarca Javier Cruz se tropezó ahí. Ahí se tropezó. Ha empezado esta primera lucha clásica. Uno a uno a ritmo vertiginoso. Es que ha empezado con vértigo. Es impresionante la forma. Diecisiete. Diecisiete. Dieciocho. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! La primera caída para este brillante luchador mexicano, como lo es Javier el monarca Cruz. El Tijera de Oro está cortado del pecho Luis Cabrera. Ahí se puede apreciar la sangre. Hay que ver, ha terminado la primera caída. Ahí le está diciendo que se subo, pero ya terminó la primera caída. Javier el monarca Cruz está castigando al Puma Jerry Estrada. Don Gilberto Olivares ya va ahí con Silbato Enristre cuando estamos en los momentos más relevantes de la repetición. Vean este vuelo que fue tremendo. ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! La primera caída iniciada en forma cruel, pero es que desde hace ocho días, aquí en este mismo escenario, se picaron de tal forma Javier Cruz y el Puma Jerry Estrada. Que llegaron a esto, a la puesta de las cabelleras. Sangrante ya de la frente, el Jerry Estrada. La llave del inmortal, del santo, la de a caballo. Rompiendo el Jerry Estrada. ¿Y qué pasará si de un momento a otro se cobra venganza? Después de haber caído en la primera, en el primer episodio, ahora está imponiendo su ley. A punto de recuperar toda su fuerza. El Jerry Estrada castigando a placer. Y ganándose el odio. El odio del público, la reprobación. Salvaje y bárbaro, de veras, el castigo del Jerry Estrada. A lo mejor, todavía no cena, porque tiene hambre, pero hambre de descargar de esta forma su ira. Por sus venas, corre de veras, adrenalina. Porque de veras se requiere estar en este estado, para castigar al adversario. Sin reaccionar, Javier Cruz. Con más de 20 cabelleras a su favor, este tijera de oro. Y haciéndosele de alambre las piernas. Y también ya sangra del rostro. Y Jerry Estrada prueba su venganza. De color rojo, saboreándose. Placer de ultratumba. En esta caída en que no la mejor parte, sino toda la parte, se la ha llevado el Jerry Estrada. Como muñeco de alambre, resistiendo todo, patadas, puñetazos. Y aumentando más el castigo al sujetarse de las cuerdas. Y sin importar, no entiende el idioma del referee. Hecha una fiera está el Jerry Estrada. A toda costa, a toda ley, a toda sangre, está cobrando el castigo el Puma, el Jerry Estrada. Trastabillea, pero tiene fuerza. Aún más que Javier Cruz, que ahí recibe ese sentón, para quedar como muñeco. Y de tres, emparejarse el combate. Declarando vencedor de esta caída, la segunda al Jerry Estrada. Gozando su obra, mientras Javier Cruz no lo quiere ver ni en cintura. Le asusta, le asusta verle el rostro en esas descargas que tenía el Jerry. A placer. Prolongaba de la soga su fuerza el Jerry. Y caso omiso al referee. El conteo que le importaba, si él quería cobrar venganza en forma sangrienta. De veras hecha una fiera, se encontraba el Jerry. Que ahí brota la sangre de Javier Cruz. Pagando cara a la frente, para emparejar esta lucha. Sacando fuerzas de flaqueza el Jerry Estrada, para volar en forma espectacular y dejar con esa plancha. Para que venga el conteo de dos y tres, y declararse vencedor de esta segunda. Se le antoja un pedazo de pizza a precio bien económico. Obténgalo en AMPM Mini Market. Que Perónio combinación suprema solo 89 centavos. Los auténticos y originales Blue Jeans, somos un Revive. Viva el Jeans, siempre quedan bien. Está siempre en su casa, en Victor's Loving. El crédito es gratis. No le cobran ni un solo centavo de intereses. Y es muy fácil tener crédito en Victor's Loving. No importa si usted nunca ha tenido crédito antes. O le ha negado crédito a otra tienda. En Victor siempre decimos sí. Mira la calidad de sus finísimos trajes Johnson. Es sumamente alta. Todos los detalles son perfectos. Además, todos los trajes Johnson vienen acompañados de una camisa de ser y una corbata fina. Absolutamente gratis. Por tantas razones, venga a Victor's Loving. Los 42 Sur Broadway, en el centro de Los Ángeles. Las estrellas del Ritz se iluminan y ceden a usted la bahía más hermosa del mundo. Acapulco Ritz. Acapulco Ritz. En Acapulco, Hotel Ritz. Jede de las estrellas. platina Trabajo Ritz. ferry de las estrellas. De la primera y definitiva de la tercera y definitiva. Estamos en esto que vamos a saber. Aquí está el doctor viendo en qué condiciones está Javier el Monarca Cruz Ha sido demasiada sangre Y ya fue por ahí el comisionado Mientras tanto Esto está tomando características Extraordinarias Aquí Javier el Monarca Cruz ¡Ah, qué bello! ¡Ah, qué bello! ¡Ah, qué bello! Lo proyecté Créame que pocas veces he visto luchas De esta magnitud ¡Qué dramático! Es impresionante la forma En cómo se han hecho daño El toque de espalda con nudo ¡Ah, qué bello! ¡Ah, qué bello! Jerry Estrada está muy castigado ¡Ah, qué bello! ¡Claro, escogida eso! ¡Qué dramática lucha nos tiene! En el filo de la butaca Esto está dramático Ha resultado sin duda alguna La lucha excelente Ha sido brutal Créame que esto es inenarrable Inenarrable Recuerde que son 20 segundos Ha sido un castigo cruel En Monarca Cruz Excampeón mundial Wester Jerry Estrada Excampeón nacional En medio Ahí lo sujetó Gracias por ver el video Ya desde el momento mismo del arranque, Jerry Estrada empezó a perder sangre. La gente le dice, ¡no Javier, no! Y Javier dice, ¡vinchotores! La inmensa tapatía. La creación del gran Juventino Romero, el hermano del cocolizo, Pablo. Rito Romero, Juventino Romero. Y Pablo Romero, los hermanos de Guadalajara, Jalisco. La tapatía. ¡Viva! 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 Quiero decirle que ha sido una extraordinaria lucha. Ha sido sensacional. ¡Viva! 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 La mejor lucha en el mes. ¡Esto! ¡Viva! 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 Es la balagueza, la balagueza merecidísima, merecidísima la victoria de Jerry Estrada, sensacional, enorme, maravillosa la actuación de Javier el Monarca Cruz, del Puma Jerry Estrada, extraordinarios se merecen. Deje que sus hijos se acerquen a Dios a través de la historia del hombre que liberó a Israel de la tiranía del faraón. Su nombre es Moisés. El Señor Dios de nuestros padres me ha enviado a sacarlos de efecto. Comparta con toda la familia esa preciosa película en vellísimos dibujos animados. Conozca el mensaje de Dios a través de sus milagros. Ahora, pueblo de Israel, cruzad el mar. Cruzad el mar. Además, reciba en el mismo paquete otro videocaset con la historia de Josué. El profesor de Moisés y envió a los hebreos a la conquista de la tierra prometida. Adquiera hoy mismo este extraordinario paquete con los dos videocasets, Moisés y Josué y la batalla de Jericó, por solo 29.95, llamando al 1-800-34-DATEL. Denle diversión con mensaje espiritual a toda la familia. Ya vio la película, ahora compre el disco original. Silver Eagle Records presenta la bomba Richie Ballons Radio. Emisoras de todo el país viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Ballons. Por fene llamando al número en pantalla. Música que abarca tres generaciones. En solo ocho meses, Richie Ballons era a los 17 años el principal rockero de América. Su vida y carrera la sorprende la tragedia. Su música rock continúa. La bomba Richie Ballons Waiter's It. Ordenes ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella. En 2 LP o cassette, solo 14.95. Y ahora en 5 contactos, solo 16.95. Escriba o llame ahora. Se merecen algo más que dinero. Qué brillante forma la tijera de oro. Hoy hemos visto a un Jerry Estrada extraordinario. No hay adjetivos, no hay superlativos. Qué manera del Puma Jerry Estrada. Demostrarse sensacional. La gente les está dando dinero. Vamos a esperar con Luis Cabrera para que rapen a la tijera de oro que ha sido hoy. Y escuchamos. Muy bien. Muy bien. Este ha sido un resultado sorpresivo. Y está un brillante luchador mexicano que ha hecho una gran campaña en Guatemala. El gran Cougar de visita aquí en el palco de la supercadena Galavisión. Es un placer saludarte. Gracias, doctor. Acabo de regresar de Guatemala y me fue muy bien. Y pienso regresar ahí noche a otra vuelta a acabar el contrato que tengo firmado con el señor Reyes Alonso. ¿Qué piensas de esta lucha? Dramática. Es bastante dramática, pero se merecía ganar el Jerry Estrada. Ahora vemos que el tijera de oro, el hombre que ha terminado con tantos y tantos luchadores, hoy está en el cadalto. El Jerry fue mejor que él esta noche y merecía ganar el Jerry Estrada, doctor. Pues aquí lo tienen. Saludos a Guatemala. Y aquí ya están pelando a la tijera de oro. Y la verdad que la lucha empezó con desventaja para Jerry. Sí, porque fue el primero que se lastimó la cabeza, doctor, y sangró desde el principio de la lucha y relativamente se pensaba que perdía el Jerry, pero esta noche fue mejor, doctor. El Jerry. Pues aquí lo tienen ustedes. Mi compañero Luis Hernández tiene algunos datos interesantes sobre este Javier Monarca Cruz. Pues hoy Javier el Monarca Cruz está siendo rapado, pero pues en su cosecha de cabelleras ya ha vencido al Rey David, a Roy Navarro, al Cimarrón Negro, a Guerrero Negro, a Franco Colombo, a la Bestia Salvaje. Hoy ha caído ante Jerry Estrada, que ahí continúa en su pique el Jerry Estrada, que con esta cabellera de Javier Cruz ha vencido también en forma similar, exponiendo el rizo, ha vencido a Javier Llanes, al Cachorro Mendoza, y al más reciente, a Catus Cusli. Pero seguro que hoy simplemente es un episodio más de esta rivalidad que ya existe entre el Puma y el Tijera de Oro, porque seguro que esta afrenta no se va a quedar así. Se la habrá de cobrar Javier Cruz, claro, siempre y cuando el felino, el Puma, lo permita, que ahí está gozando su victoria a placer al ver cómo están rapando a Javier Cruz. Pues ha sido una sesión en donde Rosy Moreno, la excepcional luchadora mexicana, le quitó la cabellera a Vicky Carranza. Y por el otro lado, el monarca Javier Cruz, hoy está resultando rapado. aquí ya lo han rapado, lo están despidiendo. Con un gran aplauso a este Javier el monarca Cruz. Aquí lo tienen ustedes ya. con sombrero de ala ancha. ahí le está diciendo ponga atención. ya que lo terminan de rapar. Bueno, pues estamos viviendo los momentos finales de esta extraordinaria sesión luchística. El señor Ingeniero Villacorta ya quiere irse. Dice, ya que paren. Bueno, ya lo raparon. Ya lo raparon. Y esto es el final. El final de esta extraordinaria sesión. Y le hizo, le hizo caso el Fígalo, el Ingeniero Villacorta. Y señores y señores, hermanos de la Supercadena Galavisión, disfruten ustedes los momentos finales. Adelante, Luis Hernández. Ahí está la reacción instantánea que tuvo Javier Cruz sobre el Jerry Estrada volando materialmente desde la tercera cuerda para iniciar un conteo al que fue tal proyectada esta lucha tan dramática y tan sangrienta que el público al unísono en coro estaba ayudando ahí al referee a que se escuchara aún más fuerte el conteo. Sacaban fuerza no sabemos de dónde del orgullo para penetrar nuevamente al ring. Materialmente castigados como queriendo mover una mole Javier Cruz pero después de esas patadas voladoras del Jerry Estrada como pidiendo clemencia porque no tenía continuidad casi desmayados se encontraban los contendientes lo que aprovechó Javier Cruz para que vinieran las espaldas planas. La cuenta y rompiendo el Puma con dificultad se sobreponían las espaldas rompiendo el castigo Javier Cruz pero aquí se inicia la reacción del Puma el Jerry Estrada a volar materialmente desde la tercera cuerda casi ya se sentía vencedor Javier Cruz pero fallando fallando ese tope desde la tercera cuerda quedando a merced de Jerry Estrada que aprovechando la espalda plana quería terminar prácticamente con Javier Cruz resistiéndose materialmente el Jerry y en la preparación de una de las llaves mexicanas que han dado la vuelta al mundo la tapatía con la marca de la casa los romeros cuenta doble sin embargo nadie quería ceder materialmente sangrientos ambos rostros del Jerry Estrada y de Javier Cruz y ahora le movieron el tapete a Jerry Estrada y ahí van las patadas voladoras de Javier Cruz cuán largo quedó el Jerry Estrada pero dentro de este dramatismo que estaba viviendo la gente porque no se sabía en a qué lado podría cargarse la balanza pues vendiendo cara la derrota ambos escuchando el conteo la patada de Jerry Estrada poniéndole la plancha a Javier Cruz y trepándose para fallar ahí cualquiera pensaría que que Javier Cruz ya tenía todo para salir vencedor pero ahí cayó en las garras del Puma en la balaguesa con la que puso punto final a esta obra a esta obra en la que mantiene la cabellera amigos de Galavisión amigos de Galavisión a nombre de Luis Hernández de nuestro productor y director general Luis Cabrera del equipo técnico de la supercadena Galavisión y con esta postal del Puma Jerry Estrada el orgullo de Monclova Coahuila les estamos diciendo gracias por su atención desde la capital de la República Mexicana la mejor lucha libre del mundo hasta pronto de Monclova de Monclova de Monclova